Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom En esta ocasión les mostraré como tener todos los automatas de Dampe Como encontrarlo y todo lo que pide Por cierto chicos, los objetos ya hice un video de como conseguirlos Así que están acá en mi canal Porque les va a pedir el abanico dorado O algunos objetos como la trampa de oso Todo eso ya lo tengo un videito en el canal Así que vayan a ver esos videitos para regresar y completarlos acá Tu orcas es increíble Ajá, sí Estén quedando perdido con el concepto que tenía en mente Gracias por encontrarlo Espera, qué gran sensación Noto cómo la inspiración viene a mí O que ir a la polilla El enorme globo oculá sí me sirve Pero le daré el mejor cuerpo metálico Ok Luego le pondré unos cohetes casedos para que sea ese proceso de forma impresionante ¡Yujú! Pero qué impresionante que me quedó el automata Te presento a Tectomata Y es para ti Ok Tectomata Te estás dando un automata impresionante Que se puede elevar por los seres En un potente salto Al hacer la explosión de sus cohetes lanzas Despedidos a todos los monstruos Quedas alrededor para que te sea útil Ah, y también vas a necesitar esto Conseguiste la llave de cuerda Es indispensable para hacer que un automata se mueva Se trata de un objeto muy valioso Así que guardo muy bien, ¿de acuerdo? Automata Eso es un grueso que es un hombre de Dampe El ingeniero del segundo se abría Puedo llevárselo a que lo repare Mateo imprimido para seccionarlo Y luego oprime Y para que aparezca Ok El cuaderno El ingeniero de automatas Ya Y de hecho aquí tengo el Tecnomata Tardé muchísimo en darme cuenta, ¿eh? Ok Bueno, un nuevo concepto para un automata Dona explosivo Este animadísimo automata Es capaz de generar explosiones en cualquier lugar Y en cualquier momento Consultando mis notas Tengo claro el concepto Paró Estoy atascado No encuentro Criaturas que escupen proyectiles Y Un cañón de fuegos artificiales Ok Criaturas que escupen proyectiles Este Porque es increíble Ok Un Octorock Y Ahora me hace falta El fuego artificial Y aquí está Tu arcas es increíble Majasi Es un caja perfecto con el concepto que tenía en mente Gracias por encontrarlo Espera ¡Qué granización! No tengo algo que viene hacia acá ¡Ay! Y en lo que hace El fuego artificial Yo tengo una guía de cómo obtenerlo, chicos Ahora pongo los fuegos artificiales aquí ¡Yujú! Pero qué impresionante me quedó Este automata Te presento a automata Ok Conseguiste a automata Es impresionante automata Que dispara focos artificiales Como si le pagaran Espero que sea muy útil en tu viaje Ok Vamos a ver ¿Qué otro hay? Cuaderno Don explosivo Completado A ver ¿Qué sección quiere decir? Cantante y bailarín Concepto de automata Cantante y bailarín Tierno y elegante Automata Deberga el poder de la música Te interesa este automata Ya sabía que Este tema Te posicionaba Tanto o más que a mí No encuentro Inspiración para variar Pero confío en que puedas Ayudarme otra vez En cuanto a la base De la automata Tengo una idea Monstruos gelatinosos De ojitos saludables Ok Y por cierto creo que Por el reino Quizá hay algo así Aparte ¿Cómo dijiste? Ya tengo la caja musical Irisada ¿Me dejas quedarme Para crear el automata? Ok, sí Muy bien Entonces trae eso para acá Ahora solo necesito Otra cosilla más Antes de poder crear el automata Ok, ya tengo La caja musical chicos Que no me acuerdo Ni cómo me la dieron Y aparte Tengo un monstruo Gelatinoso Que debe ser Puede ser este incluso ¿No? No, ese no Es una babosa Un sol Debería ser Tuerca es increíble Ajá, sí Es un caja perfecto Con el concepto Que tenía en mente Gracias por encontrarlo Espera Qué gran sensación Ya teníamos la caja musical Y ahora el sol El cuerpo debe tener un aspecto tierno Muy blandito Ahora le pongo la caja musical Pero qué impresionante me quedó este automata Te presento a Solbot Ok Conseguiste a Solbot Es un automata muy tierno Que canta y baila Puede lanzar notas musicales Y dispersar a grupos de monstruos Espero que te sea muy útil En tu viaje Ya sabes Si te debería En algún momento No debes entrar Ok Cantante y bailarín Ahora mismo es para cuaderno Qué sección quieres Tragón profesional Con el concepto de poner un automata Es capaz de tragarse a cualquier monstruo Que tenga cerca ¿Te interesa este automata? Ya sabía que este tema te apasionaba Tanto o más que a mí No encuentro la expresión para variar Criaturas que lanzan mordidas Con sus poderes mandíbulas Y se tragan cosas enteritas Aunque no es suficiente con eso Dejé unas notas en mi cámara Así que puedes consultarlo sin dudas Ya no conseguí lo que necesito Si lo haces Podrás quedarte Ahora que decía Tragón profesional Un pez Y Una criatura En cuanto a Última idea Creo que ese hombre Que si hembra bellotas Por el mundo Tenía algo así Ok El de las bellotas Ya lo hice Y me falta el tiburón Es un tiburón El tiburón el que come Ok Él no es Entonces A ver Es un automata Eso que tienes Es la trampa de acero Algo que come Algo que come No es eso Entonces ¿El lobo? No El lobo no Ah Ya sí Es una Baba Quiero una baba Quiero una baba Aquí está Baba de Q Tuerca es increíble Ajá Sí Eso encaja primero Con el concepto Que tenía en mente Gracias por encontrarlo Espera Qué gran sensación Noto como Una dispersión Bien amigo Le voy a poner Una cabeza Elegantísima Con unas Maníbulas gigantes Ahora le coloco La trampa de acero Para que muera Con potencia Pero qué impresionante Me quedó Este automata Te pregunto a mi Tecnovaba Ok Qué padre Conseguiste la Tecnovaba Es un automata Que puede comerse A cualquier monstruo Que tenga cerca También se devorará Las rupias Y demás cosas Que lleven encima Así que tenlo en cuenta Espero que te sea útil En tu viaje Ok A ver el cuaderno Tragón profesional Completado Ahora el cuaderno Acá Artista del tajo Concepto artista del tajo Este valiente automata Puede cortar de un tajo Todo aquel que limpia el paso Si te interesa De tu automata Ya sabía que este tema Te apasionaba tanto O más que a mí No encuentro una expresión Para variar Pero confío en que Puedes ayudarme otra vez En cuanto a la base de automata Tengo una idea Sobre cuál podría ser Un monstruo Que van armados con espadas Y que luchan siempre en grupo Sería estupendo Aunque no solo eso Necesito una arma especial Que me ayude En mi automata Que serán un auténtico Espera Espera Que gran sensación Noto como una disparación Mira el mío Ok lo fabrica Vamos a ver como queda Pero aquí impresionante Pero aquí impresionante Me quedó este automata Te presento a Roboblin Ok Conseguiste a Roboblin Es un automata Equipado con una hoja letal Puede eliminar monstruos De un solo toque Y no le des la oportunidad De defenderse Espero que te sea muy útil En tu vez Ok Artista del trabajo Completado Ahora creo que me falta El último Un automata Acapador de rupias Este brillante automata Dorado Ayuda a acumular Grandes riquezas Te fijaste En lo que decían Mis notas Al fin se me ocurrió Una idea brillante Para crear un automata Basado en aquel parásito Necesito que me traigas Uno de esos Graji Me encargaré De crear una representación Dorada y ostendora De modo que necesitaré Un objeto Con las mismas características Estaba pensando que vi Una Gerudo Con una cosa Que encaja a la perfección Si mal no recuerdo Se dedicaba a investigar algo En el oasis Del desierto Gerudo Ok El abanico dorado Ya lo tenemos Ahora me falta El... ¿Cómo dijo que se llamaba? Graji Ocupo un graji Chicos Que son los pollos Según yo Graji Graji Aquí está Ok Creo que no era de este Creo que ocupo el negro El negro es el que quiere Aquí está Doctor que es increíble Ajá ¿Sí? Eso encaja perfecto Con el concepto Que tenía en mente Ahora son listas Otra cosilla El abanico dorado Que ya lo tenemos Chicos Aquí está Adampe Haz una automata ¿Qué quieres? ¿El acaparador de rupias? No es que tienes Pero un abanico dorado ¿Me dejas quedarme Para crear la autónica? Muy bien Espera ¿Qué gran sensación? Noto como la inspiración Viene a mí Oh Oh Ok Yujú Pero qué impresión me quedó Esta automata Te presento a Uraji Ahora es todo tuyo Oh Está increíble A Uraji Bueno Pues creo que ya fabriqué Todas las automatas Que quería Nunca me había sentido Más animado Y todo tu dedo a ti Te lo agradezco mucho Ok Acaparador de rupias Completado Ya terminamos todo Con Dampe Creo Como su dedo Agradezco Todas las automatas Que quería Déjame enseñarte Mi tesoro más preciado Me refiero a mi Brasalete de cuerda Al ponerte esta joya Puedes hacer un mejor uso De los automatas ¿Acaso quieres criártelo? Bueno Si insistes No te puedo decir que no Por ser tú Te lo daré a cambio De cinco piedras monstruas Está bien Oh Uno Dos Tres Si no falta ninguna Entonces ya te puedo dar Mi tesoro Y conseguimos El brazalete de cuerda Se trata de un complemento Creado por Dampe Que permite dar cuerda A mayor velocidad Si te lo pones Poder dar cuerdas Con la llave Incluso más rápido Y listo chicos Ya completamos Todo lo de Dampe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!